¿Cómo se manifiesta? Yo creo que es manifiesta, como en todo el país, en comidas que no sabemos, precisamente por este analfabetismo culinario y de todo tipo, que no sabemos que tiene que ver con cómo atravesó la raíz africana en nuestras comidas, en nuestros alimentos, en nuestra gastronomía. Por ejemplo, estamos comiendo arroz con frijoles y no sabemos que estamos comiendo de alguna manera parecido a los afrodescendientes. Los sesos, en un taco dorado, estamos comiendo algo que nos habla de esto. Cuando estamos comiendo una fritada, se llamaba en esta región, que es todas las liceas en un adobo, o en un molito corriente, que también se dice por acá, pues también estamos comiendo esta otra manera. En esta presencia de estos hombres y mujeres esclavizados, donde no tenían muchos ingredientes para hacer sus comidas, entonces lo hacían con lo que tenían a la mano, con lo más elemental. Y de pronto encontramos estas mismas cocinas ahora con vino blanco, con jerez, y entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Bueno, pasó que ellos y ellas, que estaban trabajadores de estas haciendas o de estas residencias, pues también mostraban su sabor en estas cocinas y los ricos, los hacendados, las mejoraban con otras viandas. Pero finalmente el origen era esto, no era al revés, no era que vinieran estos menús europeos, y entonces de pronto ellos los transformaban. Y quizás también lo hicieron de algo muy sofisticado, algo muy simple. ¿Cómo fue? No sabemos muy bien, pero sabemos que tiene esta presencia. Y esta presencia se manifiesta en nuestras cocinas y en nuestras comidas en Veracruz, no solamente por los ingredientes, porque si bien es cierto es que hay una culinaria afrodescendiente, esto tiene todos los matices por los sabores que imprimen estas historias de las mujeres y los hombres cuando cocinan y cocinamos. No es el ingrediente, no es como uso el acuyo, la malanga, la yuca, y como la junto con el ajo y tengo una comida. Es, ¿qué tiene que ver mi historia con esto que estoy sazonando? Y esto tiene que ver con una alegría y una personalidad característica de los afrodescendientes. Son alegres, son jacarandosos, están cocinando, están cantando o están bailando. Si están cocinando, están tomándose un aguardiente o una cerveza, y todo eso imprime un sabor y un sazón a la comida, que es la característica de Veracruz, junto, por supuesto, con las cocinas de los pueblos originarios. ¡Gracias!